Bueno, a mí me hace feliz descubrir nuevas formas de entender, sea a través de cosas que vivo, lugares que conozco, personas que encuentro y sobre todo el descubrir y entender procesos y aspectos de mi mismo, de mi vida, a través de mi trabajo y a través de lo que voy a vivir. Gracias.